Alguna vez me he preguntado qué sucede cuando quemo una hoja de laurel en mi hogar. La verdad es que lo que ocurre en solo 5 minutos es realmente sorprendente. Desde que descubrí esto, me he sentido motivado a compartirlo con todos ustedes. Si es la primera vez que estás aquí, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para ser de los primeros en recibir nuevo contenido. La hoja de laurel es un ingrediente que muchos conocen por su sabor característico en la cocina. Pero lo que pocos saben es su increíble poder medicinal. Me fascina cómo la naturaleza nos ofrece ingredientes tan poderosos para cuidar nuestra salud. Y el laurel es uno de esos tesoros que no debemos pasar por alto. En este video, quiero mostrarte cómo la hoja de laurel puede ser útil para tratar problemas digestivos. Dolores de cabeza, estrés y ansiedad. He notado que, incluso, puede fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Alguna vez has usado hojas de laurel? Me encantaría que me lo dijeras en los comentarios y que compartas cómo lo conoces en tu país. Una de las propiedades más destacadas de la hoja de laurel es su efecto calmante. Al quemarla, se liberan aceites esenciales como el eucalipto y el linalol, que tienen propiedades antibacterianas. Esto ayuda a aliviar la congestión nasal, el estrés, el dolor de cabeza, la tos y la bronquitis. Es tan fácil. Solo quema una hoja de laurel en un espacio seguro y deja que el humo se expanda a tu alrededor. Notarás sus efectos relajantes en minutos. Además de quemar la hoja de laurel, hay otros métodos para aprovechar sus beneficios. Por ejemplo, me encanta preparar una infusión con tres hojas de laurel y una taza de agua. Solo hierves el agua. Añades las hojas y dejas reposar 10 minutos. Es una forma deliciosa de disfrutar de sus propiedades. También he descubierto que puedo usar hojas de laurel para crear un baño relajante. Si me siento estresado o con dolores musculares, simplemente agrego algunas hojas de laurel en agua caliente. Los aceites esenciales que se liberan crean un aroma calmante. Relajan mis músculos y dejan mi piel suave. Recomiendo llenar la bañera con agua caliente. Añadir 10 hojas de laurel y dejar reposar durante unos 10 minutos antes de sumergirme. Otra utilidad sorprendente de la hoja de laurel es su capacidad para repeler insectos. He encontrado que triturar algunas hojas y colocarlas en pequeñas bolsitas alrededor de la casa es una manera efectiva y natural de mantener alejados a moscas y mosquitos. Solo necesitas triturar de 5 a 6 hojas secas y distribuirlas en ventanas y puertas, cambiándolas cada dos semanas. Agradezco a todos los que han llegado hasta aquí. Me gustaría que dejaran algunos emojis de plantas en los comentarios para saber que son de los que disfrutan hasta el final. No olviden compartir este video con sus amigos, así también les ayudarán a mejorar su salud. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.